Luego de concluidas estas fiestas de fin de año, especialmente en lo que respecta a este año nuevo que nos dejó este primer fin de semana de 2012 en el litoral central, Carabineros hizo un positivo balance al respecto, sobre todo en la prevención de delitos y en la ocurrencia de accidentes que se redujo en forma considerable. En ese sentido, el comisario de Carabineros de San Antonio Mayor, Carlos Águila, destacó que en el caso de los delitos de mayor connotación social, la reducción respecto del año nuevo 2011 fue de un 43%, así como también los detenidos aumentaron en un 59% respecto de igual fecha del año pasado. Nosotros hoy con todos los análisis ya y estadísticas que logramos obtener durante el fin de semana, las cifras nos demuestran que el comportamiento de toda la comuna de San Antonio son favorables. De hecho, hubo una disminución casi en un 50% de los delitos de mayor connotación social, un aumento de los aprendidos también en la misma cantidad. En relación a los accidentes de tránsito, el comisario de Carabineros de San Antonio Mayor, Carlos Águila, señaló que también hubo una reducción importante en relación al año nuevo 2011, bajando en un 75% de los accidentes vehiculares y atropellos, lo que a su vez tuvo consecuencias positivas en la cantidad de accidentados, que se redujo en un 66%. Con estos excelentes números y más allá de todo el trabajo de Carabineros y los dispositivos y servicios de fin de año, el comisario destacó la gran respuesta de la comunidad durante todo el 2011, que se comportó acorde a las exigencias y el trabajo de la institución en materia de seguridad y prevención de delitos. Los accidentes de tránsito, una disminución considerable, casi en un 70%. Sus consecuencias, lo mismo. Por lo tanto, lo que ustedes dicen es efectivo. Hemos tenido muy buenos resultados, un muy buen desarrollo por parte de la comuna de San Antonio en los desplazamientos de tránsito, en su comportamiento de desplazamiento peatonal, etc. Tenemos muy buenos resultados para iniciando este principio de año. En tanto, en lo que refiere a los espectáculos de fuegos artificiales de fin de año, el comisario Águila, como autoridad fiscalizadora de armas y explosivos, destacó el trabajo profesional tanto de las empresas encargadas del espectáculo como de los municipios. Bueno, partimos muy temprano el día 31, revisando cada uno de los puntos. Estos fueron Santo Domingo, San Antonio, Cartagena, El Quisco y Algarrobo. Se hizo una revisión exhaustiva, minuciosa, a la empresa que utilizaron los fuegos pirotécnicos y esto permitió que el evento se desarrollara sin ningún inconveniente, que no tuviésemos ninguna situación que lamentar al final de cada una de estas actividades. En definitiva, una jornada excelente en materia de seguridad, prevención de delitos, reducción de accidentes y con tremendos espectáculos pirotécnicos, que fueron el marco perfecto para iniciar muy bien el 2012 desde el punto de vista del balance de la autoridad de carabineros, que destacó una vez más el buen comportamiento de la comunidad.